¡Hey! ¡Vamos Marisano! ¿Todo bien? Pues... No, 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 no... ¿Todo bien ya? Pero bueno, si estás esperando, va a quedar... Sí, seguro, sí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo ven lo contigo? Realmente fue... ...el inicio... ...el recato. De algo que se me ha perdido... ...de coordinar la actividad... ...con la comunidad... ...de los diferentes lugares. O sea, hablando... ...estamos por aquí... ...a que ha estado lloviendo en estos días. Ya ha estado lloviendo, no me di cuenta, ¿sí? ¡Gloria a Dios! ¡Nos le hacen a su mano, no me pereques! ¡Quieres! ¡No! No me pereques o no! si tienen cuenta Sí. ¡Suscríbete al canal! con el equipo, quiero a hombres de sport, siempre estuvo, sí. ¿Eso es más abajo o es? Muy hico, muy hico, pero... No, 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 no. Queremos que saludir también, por favor, por favor. Bienvenido. 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 No, no, no. No, es que hay más de uno. Bienvenido. Marco Díaz. Marco Díaz. Es muy deportivo. Él también. Alonso. 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 Vamos a ir ubicándonos así. a mi, a María. Aquí, está muy bien. Está bien. No, 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 no. Muy bien. Perfecto. No, no, no. Yo no te quiero. No, no, no. Yo no, no. Me gustaba. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Con el tema del estado de los atletas, ¡prevenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la entrada de los atletas, primeramente las Ligas Invitadas. La Liga Encarnación de Queen New York. Están con nosotros aquí en nuestro torneo. Pasando frente a la mesa de honor, la Academia Deportiva Rafael Martínez. Y esta es la Liga Rafael Martínez. Otra de las importantes instituciones deportivas con las que trabaja la Fundación Juan Guzmán, Liga Deportiva y Cultural de León. Liga de León. La fiesta de baloncelos con los gladiadores. La fiesta de baloncelos con los gladiadores. La fiesta de baloncelos con los gladiadores. para que esté frío invitado del sector Ato Nuevo, Liga Puerto Real, Antonio Pérez From Ato Nuevo, Liga Antonio Pérez Tor de Caballona, Los Rangers From Caballona, Rangers La selección canadienses, Caribean Goodwill Tour Caribean Goodwill Tour, from Canada Thank you for being here El Moneyball de Santo Domingo Oeste Tiene un nombre que está escrito con letras doradas Club Malanga And this is Club Malanga Thank you for being here Bienvenida a todos y cada uno de ustedes La medida que agradecemos de manera muy encaracida El que hayan acudido a nuestra invitación Libyan Goodwill Tour Y la Fundación Juan Guzmán It is very important for us That each and every one of you Took time from your Sunday To help these young men and women Become better person It is very important for us In every activity Dios has to be the first But not only in activities Dios has to be the first in our lives In our homes In our families In everything we do Amen And let's read a word Salve el pueblo que intrepido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que tembló el heroísmo viril Más quisqueya la indómita y brava Siempre altiva la frente alzara Que si fuere mil veces esclava Otras tantas ser libres habrá Oh, Canada O'er what I needed left To patriot love In all the sun's command We glow in hearts We see thee rise The true north strong I'm free From far and wide Oh, Canada We stand on God for thee God keep for land Glorious I'm free Oh, Canada We stand on God for thee Oh, Canada We stand on God for thee Thank you Thank you Thank you En estos momentos Vamos a aprender